La diócesis de Coatzacoalcos solicitó a todas las parroquias celebrar el Viacruces en un ambiente de espiritualidad y a los foligreses no olvidar a la iglesia luego de la representación de la crucifixión, pues posteriormente viene la Pascua. Rutilo Muñoz Zamora, obispo de la diócesis, precisó que es momento para meditar, no solo el acto del sufrimiento de Jesucristo, también se trata de su resurrección, uno de los momentos más importantes para el cristianismo. Pues hemos pedido ya a nuestros sacerdotes en todas las parroquias que ya lo están organizando, se haga de la mejor manera y con buena participación, son, nosotros los llamamos actos o experiencias de mucha espiritualidad, en nuestros fieles, es lo que llamamos la espiritualidad sencilla, popular, pero que también tiene mucho para meditar, en este caso por ejemplo el Viacruces sobre todo el camino de Jesús, su pasión muerte y luego prepararse hacia las fiestas de la Pascua, la resurrección, porque no se queda todo en el sufrimiento y en la cruz, sino es también la resurrección. Reiteró que la Semana Santa es un tiempo de creer en la fuerza y poder de Dios, que cambia los corazones y abona a la paz y a la justicia. Pues retomar el camino que es propio de los creyentes, sobre todo de los católicos, de creer en la fuerza, en el poder de Dios, que cambia los corazones, la mentalidad, sobre todo en esta línea de conversión para buscar todo lo que abone para la paz, la reconciliación y la justicia que siempre van de la mano. Lo anterior lo di a conocer durante la Misa Crismal celebrada este miércoles en el Santuario de Guadalupe de Coatzacoalcos. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. ¡Gracias!